Gracias. Gracias. Depende, yo por ejemplo igual me pueden interesar otras cosas antes que la política, pero si me mencionan o debería hablar con alguien sobre política pues lo haría, pero preferiría hablar sobre otro tema. ¿Consideráis que en general la gente joven pasa de la política? Yo creo que no, un poco sí. Yo no, no. Eso es muy silencio. Y también es pasivo. Yo también, es como la gente, los políticos, los políticos. Y eso es todo en la historia de los políticos. Por ejemplo, en mi caso, todo lo que hacen los políticos, me parece que todos son iguales. Yo creo que a nosotros, a la gente joven, poco a poco nos va dejando de interesar un poco más eso. Pero eso es algo que nos contemos. A lo mejor, debido a eso, perdemos el interés. Pero deberíamos informarnos un poco más para realizar algún cambio. Bueno, ahora, el mundo ha llegado a la política, pero es que la gente tiene que verlo. Deberíamos decir que la ideología es más gratuante. Y muchas veces las manifestaciones... Pero tú vas a las manifestaciones y hay un montón de jóvenes, un montón, por lo menos. Cuando se hacen manifestaciones en Iruñá hay todo tipo de gente, todo tipo de edades. Pero hay un montón de jóvenes, un montón, siempre. Claro que son siempre los mismos jóvenes. Tú sabes que hay un tipo de jóvenes que no van a ir a esas manifestaciones ni nada, igual se quejan. Pero ya. Sartu díaz en educación. No vayas a manifestaciones. Esegien este oso deigarria denaz. Seguro es de zu lan alortuko. Igual te señalan con el dedo, marcatua geratuko. O sea, y... ¡Ustaz! ¡Zakit! Eta ez dut uste niretxean bakarrik hori gertatzen deneis. Política ez aldatu behar gazteak hortaz interesatzeko. No eustez inbardean agio da gazteak aldatu. Comilartean politikaz interesatzeko. Seguro es de gaur egun politico. Se ve como una especie de... Como si fuera una cristalera. Como si fuera un zoo. Una cúpula. Es. Ni genituzka praduko. A ver, digo yo, que si están ahí... De cierta manera es por algo. No están ahí por cualquier cosa. Hala, izen berkoluke beres estakit. Jende el duet allá... Estakit. O sea, es... Pentzau naet esto lagubese la jem. Pentzau naet. Bueno, Arregui, la txendanora. Discutenute en parlamento. Tan agatxendirena. Televistan. O sea, esakit. Te lutas unha asco refleja txendan. Momento retan. Ese. Muchas faltas de respeto a la hora del Congreso de los Diputados. Que, o sea, no se daban casi ni en primaria. Ni en... O sea, unos insultándose a los otros. Y realmente, pues, yo no sé si es justo las partes que ponen en el telediario. Pero parece que no debaten de nada consistente. Sí, ahora hay que pagar cincuenta centimos por las bolsas de plástico. Pero son todo, diría, yo medias de postureo. No. 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 Hay que darles un voto de confianza. Una pregunta. Le ha dicho un comentario que yo. En algunos momentos comparto. Porque la idea es de que no haya políticos. Es un poco radical. pero no haya políticos, sí que haya técnicos, o sea, personas especializadas en medicina, en educación, en sanidad, todo eso, y que eso se encarguen de organizar el país de la mejor manera. Y luego, esa es la idea de mi madre. Es que al final, ¿qué va a ser de la política en un futuro? Sin más, unas vacías, no tiene sentido. Este año 2019, es año electoral, ¿no es si tenéis intención de hacer uso de vuestro derecho voto? Sí. Yo me tendré que informar más. Bueno, ni irakaso no es inuterabilidad votos que hubiera. Eso es la que ha dado la con nacionalidad de orden. Ni que está hubo debilse más momentos. Es votatzea, edo es parte hartzea da como, bueno, suri aplicatudien dizuete legoriek, es que niña, es para su parte hartzea, es de su... auchi. Voto es para su voten, quiero decir, sea que sato es. Que sato, ahorita. Yo no voto porque me parece que siempre es lo mismo, o sea, que no ha habido de momento ninguno que cumple todo lo que ha dicho, porque eso tampoco lo vas a saber nunca. Si no le votas, no vas a saber si lo cumple o no. Sí. Que el voto está bien, pero no sé, yo no me fío. ¿Y si no tuvieras el derecho a voto? ¿Crees que tal vez ahí sí te tendrías que decir, oye, yo sí quiero votar? ¿Lucharías por reivindicar ese derecho de voto? Hombre, mi derecho es votar. Claro. Pero, o sea, que el derecho es votar, pero también tienes el derecho de no votar. Mi abuelo y mi bisabuelo estuvieron en la Guerra Civil Española, ¿no? Y hubo allí gente que murió por su derecho al voto, murió por eso y después tuvimos una dictadura. Por lo tanto veo como algo casi obligatorio votar. Hubo mucha gente que murió porque yo ahora pueda votar. Entonces, pues al menos informarse un poco y poder votar. A ver, visto así, claro que me alegro de tener mi voto, sobre todo al ser mujer, pero... Bota hora, pues, izanberdu, benetan apoyatxetelako, eta benetan ideologio hori guztatxetelako, osateuna o emanberritu un gauza persona horrek apoyatxetxetelako. Ese no jugunda, botas imaz, da, nola, esta hon, nik egoki ibezela hartzetan eo, zer, este botako, momentuz, pues, melo quedo hor, este botako. ¿Esta es buena hora, Nauria? ¿Esta es buena hora, Nauria? Ya. Paldatzen, intenta oberes. Informa tu. Horia. Informa tu, tarra. Eta igual que identifikatxen salenarekin, osgotatu. Es que, bestela. Eta, ikusten dugu gauzaak nara gertetan diren. Ya. Ba, ya, ya, ya. Berdinak otatu en badute, berdinaterako da. Ya. Askatasuna. E... Inhoren menpea, hau zehotea. Independencia, hau gitza. Osa, inhoren menpea, hau zehotea. Osa, askatasuna pentsatzeko, askatasuna esateko dozerra, hauza. Eta, zer gausetan askatasuna. La libertad yo creo que empieza desde que se nace y la libertad tenes que tenerla hasta que te mueras. Sí. No. Tu libertad... A ver, hay una frase que es, tu libertad comienza... Urrengaren askatasuna. Urratzen ez duzu un bitartean. Donde comienza la del otro. Osa, tú puedes ejercer tu libertad siempre y cuando no hagas daño... a la libertad del otro. Cada vez están quitando más la libertad. Dao, askatasuna, asko zabalduce, en plan, askatasuna hitze, juteza leku dañetan dao, en plan, bai, liberta, liberta. Oañagero, denetan jartzen zen dauskeu límite da freno asko. Osa, yo creo que nos están venga a imponer todo. Es absolutamente todo. Donde tienes que estar, que nacionalidad tienes que tener, que tienes que hacer, no sé qué, que no sé qué. Si no es un pañelo quinsartu, o cristianote, que por ejemplo, si no es un sartu... con la cruz, obería, va a oristas askatasuna, por ejemplo, o sea, naet, or, ni estijo calte, y eniño, y ves gausbat emateatik. Yo, vamos, yo no me siento oprimida, por... No se puede comparar con la época de Franco y así, pero no creo que seamos 100% libres. Hombre, es lo que decíamos antes del país. Quiero decir, ¿cómo seríamos 100% libres? Ya que, al ser 100% libres, mi libertad al 100%, igual la tuya es al 90%. Sí. O sea, yo creo que el concepto de libertad es imposible que sea al 100%. Ma usted dut, ori, laudela en zona confort, eta laude pia bat gaus, obetu daitezkena, eta obetu verdira. Lo tuko nunca diriez, eskatasuna, ya, va, oso zuzenian, berdintasunakin, si, nena usted, benetan, askatasunaitzateko, denok baita askatasunberdinak izanbarkuitu guez, ni ez dakitze, errialdeetakoneezzelako, askatasunga izanbatu beste agaño. Sí, yo creo que la historia y tal, eso nos ha enseñado las diferentes formas en las que muchos pueblos y tal han intentado imponer sus ideas. Sí, la política, al final tratar de imponer los partidos y los líderes, al final tratan de imponer lo que ellos piensan, en vez de establecer un consenso. ¿No le ha dado Cervaito con Poncia? Pues así, a primera, esta no se me ocurre. Es cierto que siempre viene bien hablar, hablar y hablar. A ver, siempre se puede dialogar, pero dialogar. Cada uno tiene que tener sus límites. Arriesco, en día de agor, Sare Sociales 15, es que no eran Sare Sociales que erakusten en su terratura, es que no eran gustos y no eran gustos, 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 no eran gustos. Por mi parte, yo creo que sí que habría que implantar una educación política en los colegios, aunque por otra parte es difícil. Bueno, es que política es un poco ética. Sí, sí. Quiero decir, cuando la gente se lea, si fue con el corazón, si no se lea, si no eran gustos. Lo que hiciste en la vida de los colegios de la sociedad. Lo que hicimos con los colegios, así que no eran gustos más luces, no eran gustos más líquidos. Eta zogartatu daiteke no le indique. Eta teoria eta definizioa denokain garbi balakau, zer gaitik sortzen deak konfliktuak. Aposik, beren egin la emberatzen gerakarekin. Eta, manzuntuntun da egin. Eta gauratatu duum egin van. Eta! Ainer. Aiza, la mía? Aero conan ceia da? Digo, creo espean egin ez dut, Eta, la zunena sagoen again. Aleman esritu dauna espoena, se vio mas. Tono, me encantaria ver por ejemplo, Toda mi entrevista oa x persona, Porque parecen interesantes como hablan Y como se expresan no se. ¿Qué más has aprendido? ¿Cuál le permitió? Las opiniones. Yo creo que ha cambiado bastante. En plan, de ver lo que pensaba y lo que pienso ahora después de ir a Barcelona. Eta, viendo quién eres mi contura tú no es, veintzat tal de onetan, bueno, había gasterías ola, báña bueno, pero... Bueno, ni pensas en noven, jen de asco de seguida ni bezala en plan, pues, pizkat, keskat zen de la política agatik edo, kultura democrática agatik edo, bueno, eta eguztu ba baidauk agula, gazte guztiope edo egino, keska hori. Eta, ikusi da milioa. Bueno. Azkenean esportxo bat, suposatzen du. Ni partzaron ara hoan hondar, enkonturatu naiz, enkonturatu en la escena, es nekierda, ze, bestea seportzatzen du. Sentietzan de karrean, ez indirela gauzak, itzegin edo zenbait gai, o sea, politika da un supertabú, o sea, gutxienez, nik ikusten de, dagon artean, edo familiaan, ez que zindiratela gai horiek, ez dago respetu minimo bat. Yo creo que depende, o sea, yo creo que para poder hablar, primero tienes que estar preparado, o sea, tienes que sentir que te van a escuchar. Es que la puedo enseñar a escuchar. Si a mí alguien me enseñe a escuchar, yo voy a estar dispuesto a escuchar, pero si yo no sé escuchar, es imposible que pueda llegar a escuchar. Eso. Porque si yo baso todo mi conocimiento y lo que veo en latín, latín esta es una pureza, esta... derecha, esta derecha. Un practice this, este turnedo en marcas. Un Marcus... Un... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!